Bueno, lo que pasa con Venezuela, lo que pasa por ahí, o no, o no sabe, o no está, está, no tiene, no tiene nada, no sabe. Aquí estamos en aislamiento total, total, no sabe lo que ocurre ahí. Pues nada, aquí no podemos leer periódicos o irradios, tener ningún tipo de noticias. La única conversación que tuve, fue rápida, me la, algún dato rápido, porque fueron 20 minutos, fue con mi esposa la última vez que, que vino, fue la primera vez desde que estuvo detenido. Bueno, tú comes aquí también. Aquí como, ahí está el baño, si pueden verlo. Sí, sí, sí. Un inodoro, un... En Tilan, es la normativa, se debe hacer nada la madera.